2 tipos de entradas dos tipos de entrada vamos a tener la entrada de riesgo y vamos a tener la entrada por confirmación vamos a dejar esta así y vamos a poner esta acá cuál es la entrada de riesgo mi gente la entrada de riesgo es que ustedes pueden tener un punto de interés una zona de temporalidad mayor irla filtrando en temporalidad más pequeña así y cuando el precio llegue a esa zona digamos el precio viene cayendo nos dejó esa zona de interés cuando el precio vaya llegando yo simplemente lo que hago es programar la entrada la entrada justo en donde siempre mis entradas van a ser entre un bloque que tenga un imbalance preferiblemente siempre va a ser mi entrada a donde al cierre del imbalance y mi stop los va a ser por encima donde termina el bloque listo entonces entrada por riesgo va a ser que se programa solo por filtraciones de zonas y listo espero que el precio llegue allá me active y chao hay unos pros y hay unos contras de estas entradas las entradas de riesgo son las entradas que muy probablemente vamos a agarrar mucho son aquellas entradas que van a ser quizás un poco más finas como determinó mi objetivo bueno ya voy para el objetivo lo primero es la entrada y explicarles cómo se entra el objetivo ya les voy a explicar cuál es entonces en cuanto a riesgo a mí me interesa más como filtro de zonas tomarla y tener mi stop loss reducido el filtro hasta cinco minutos o inclusive hasta un minuto si entre más reducido en la zona pues menos menos stop pero la entrada de riesgo es una entrada que puede ser más precisa más más en la mecha más fina pero también es una entrada que si no la tomamos bien nos va a sacar a stop loss si entonces es muy fácil de tener stops con la entrada de riesgo pero es una entrada que también es fina y hay que saberla hacer ya les voy a explicar cuándo la aplicó y cuando no y está también la entrada por confirmación esa entrada de confirmación es donde vamos a hablar sobre wik of nuevamente pero no de la forma esquemática que se la demostré esto es muy sencillo listo cuál es la entrada de confirmación mismo ejemplo tenemos una zona de interés donde el precio tiene que llegar y normalmente tenemos esta esta zona de interés o esta zona de temporalidad mayor ya filtrada con más bloques y demás más refinada y cuál es nuestra intención que el precio cuando llegue allí en temporalidad de un minuto o cinco minutos nos muestre que el precio si quiere reaccionar a esa zona cuál es la muestra de eso que el precio no rompa la estructura es lo número uno bueno número uno que llegue a la zona sí número 2 que el precio nos haga aunque un voz una ruptura de estructura ese es el punto número 2 y el punto 3 o paso 3 es ya la programación de la entrada donde vamos a programarla en el bloque que nos haya generado imbalance o momentum que queda por lo general al extremo si entonces yo programó mi entrada ya ahorita les vamos a dar ejemplo no se preocupe y el stop by por acá encima y ahí tenemos una entrada por confirmación alguna pregunta con respecto a esto antes de yo seguir vamos a terminar el ejemplo y luego con las entradas profe una pregunta si con la entrada de riesgo se coloca como un set limit y un by limit pero con la entrada de confirmación es que ejecución por mercado o ambas es algo es algo tan rápido que a veces se lo va a colocar y cuando viene a ver el spread le corrió el punto de entrada y no la cosa donde es pues programarla o puede ser por mercado no es no es tan rápido tampoco porque mientras se rompe la estructura a menos de que si la siguiente de la que rompe cierre y lancia un mechazo para arriba de una ya fue muy rápido pero generalmente le da una chance de programar o si estás ahí pendiente en el momento ejecutar por mercado si cualquiera de las dos es válida importante es esperar ese patrón que llegue a la zona que rompa estructura y que te dé el testeo allí listo alguna otra duda bajo y siempre se coloca es calculando en donde termine el blog si siempre en todas en la de confirmación obviamente la entrada es un poco más reducida es donde termine el bloque donde estamos posicionando la entrada bueno por ejemplo es el de la confirmación rompe estructura acá está el bloque entrada va a ir acá y mi stop loss va a ir acá obviamente le van a sumar el spread de su broker y la entrada de riesgo es lo mismo solo digamos si yo refiné mi zona a un bloque de un minuto de cinco minutos igual pongo mi entrada acá puedo poner mi stop loss acá o puedo ponerlo ya por encima del bloque 15 por ejemplo pero no tan amplio salida es que no les dé más de 10 pips ese stop sí igual ahorita les vamos a dar ejemplos de entrada de riesgo y de entrada de confirmación ambas para que vayamos aclarando o despejando dudas cuál es nuestro objetivo que me preguntaba jose mi objetivo realmente es la siguiente zona mitigar si yo sé que aquí estoy en un impulso de cuatro horas h1 me hizo un cambio estructural y yo estoy entrando en el testeo donde es mi objetivo en la siguiente zona por lo general a mitigar que es la que le señala ahorita en el gráfico puedo irme por más objetivo claro pero yo tengo que ser consciente que yo no sé si en esa zona el precio ya va a reaccionar en contra entonces yo necesito hacer que tomar beneficios si yo no quiero que ustedes le den gabela que el precio se les vaya full profit y se les devuelva todo ustedes tienen que pagarse algo porque esta es la idea del trading no es como que me metí va a esperar que corra 50 100 pips y no tome nada tengo que tomar algo si los ratios y los beneficios van a ser vale entre unos 5 1 10 1 20 1 40 son bastante buenos pero también tienen que entrar en la razón y lógica que a mí no me gusta vender la idea de que todo mundo ahora en adelante va a utilizar dos pips de stop loss no es así ustedes tienen que empezar a practicar y ser un poco conservadores por lo menos iniciando es decir bueno yo prefiero como que tomarme me dice este tren me dice que son 23 pips de stop voy a ponerle 5 como para no ser tan apretado en el precio si este me dice que son 7 pips de stop pongámosle unos 9 10 pips que a la final sigue siendo un buen stop si lo importante es que con la práctica ustedes ya vayan adquiriendo confianza y cuando ya vayan a tomar un trade con mes o más reducidos porque han practicado bastante para poderlos utilizar tengo dos entraditas acá en euro dólar también que se dieron la semana pasada vamos a mirar esta esta primera esta fue una entrada por confirmación con lo que confirmación porque fue dentro de un horario específico y quiero mostrarles obviamente qué pasó acá porque se tomó confirmación esta entrada del contexto dice que veníamos básicamente en la misma situación de usd estamos en un rango del precio no ha roto en temporalidad diaria pero está haciendo su estructura alcista más o menos es el mismo escenario que teníamos en este par teníamos que después de que el precio hizo este movimiento nos hizo una ruptura estructural y empezó a caer el precio en su caída nos dejó máximos iguales y nos dejó una zona por allá muy bonita donde podíamos filtrarla y encontrar zonas a mitigar el precio en primera instancia llega toca y cae sí y llega a una zona donde nosotros dijimos como es un extremo de ese rango que no ha querido romper puede brindar una posibilidad de ventas entonces que hicimos o que hice llegamos ahí esperamos que el precio cayera y en este retroceso pudimos ver una acción del precio en 15 minutos para un trade de confirmación que era un trade de confirmación porque porque era algo arriesgada la zona si era un trade donde en 15 minutos pueden darse cuenta que el precio rompe la estructura si rompe acá rompe acá confirmado cambio estructural y al romper esa estructura nos fue dejando un bloque con mecha más imbalance aquí este bloque lo podemos interpretar como un void también como un vacío porque era prácticamente la reacción se dio en mecha en temporalidad menor más chiquitas ya habían bloques ahí metidos qué pasa cuando el precio rompe esa estructura se entienden que yo siempre espero la ruptura en 15 y luego de la ruptura espero que el retroceso sencillo cuando llega a mi red a mi zona de retroceso como lo vi un poquito dudoso dije vamos a entrar por confirmación me bajé filtré en 15 filtré en 5 minutos aquí en esta zona de 15 minutos había un bloque bueno de hecho no había nada por mitigar entonces lo que hice fue filtrarlo y tomé un bloque tradicional que era el verish con mechita y todo lo marqué y como no tenía imbalances dije carajo esta vaina puede que no me de la entrada fina entonces quiero esperar una confirmación al tener esa zona la va a marcar acá rápidamente me fui para un minuto y aquí viene una entrada por confirmación entramos a esa zona pacientemente es a esperar a ver si me la muestra creo que sí exacto cuando el precio entra a mi zona recuerden lo que les dije el precio tiene que hacer que llegar a mi zona y tiene que romper la estructura vale voy a quitar eso un momentico creo que es así ok esta es la zona esta es la acción del precio llegando a la zona quiero preguntarles de algún valiente que me diga ahí dónde fue el verdadero o la verdadera ruptura estructural dónde fue el verdadero break of structure boss en eso que les señale en ese círculo cuál fue la verdadera ruptura euro me dice que allá abajo quién da más víctor me dice que ahí edwin me dice que arriba se va me dice que ahí si es lo interesante que todos tienen diferentes puntos de vista yo hubiera elegido esta y aquí vamos a utilizar eso y heikinachi a ver si me lo muestra porque esto yo no quiero que llegue luego la que termine la mentoría y semana nos enseñó un poco de temas que en idea si recuerden que heikinachi nos muestra curvaturas verdaderas cierto entonces aquí tenemos una curvatura que el precio empieza a subir aquí tenemos otra curvatura sube aquí tenemos otra curvatura sube curva y sube todos los que marcaron esos puntos por lo menos por heikinachi válidos pero volviéndonos a las velas cuál hubiera escogido yo por qué lo hubiera escogido ya les explico volvamos acá ok es acá cuál hubiera escogido raúl quién fue el que me dijo este mínimo de acá porque fue víctor porque ese mínimo porque no es y porque no este a mí me interesa el más reciente ahora empiezo con el de arriba este porque no es un mínimo que yo hubiera considerado válido porque recuerden que para que un mínimo sea válido ese mínimo tiene que habernos generado al menos un máximo con cuerpo que sea mucho mayor al anterior máximo si se dan cuenta en este ejemplo este máximo con mecha que yo puedo señalar nunca fue roto con cuerpo fue roto fue con que con mechas por lo tanto para mí no era un fractal la verdad de tanta confianza si entonces el siguiente si me da más confianza porque porque este mínimo a la final nos generó un máximo más alto que este perdón este mínimo nos genera un máximo un poquito más alto como tal de pronto fue mucho más preciso más refinado pero si creo que fue este perdón estaba confundiendo ahí este realmente nos generó un máximo más alto que si se dan cuenta en este ejemplo este máximo de acá tampoco tampoco este mínimo nos genera un máximo más alto con cuerpos pero perdón cuerpos listo entonces el que señaló este fue de sebastián cierto es este mínimo si nos forma un máximo más alto que cual que este entonces cuál era el más creíble de todos este acá lo bueno este de este este resultado fue que el precio nos rompe acá también si ya nos rompió un poco de estructura que nos validaba que en el retroceso aquí había algo muy importante muy interesante noten esto cuando el precio rompe la estructura rompe este mínimo de acá cuál es el único bloque con imbalance que tenemos cuál es el único bloque con imbalance al testeo entonces tenemos esta ruptura correcto euro muy bien muy muy bien esa vela verde justo cuando se forma nos genera momento por lo tanto es un bloque una zona donde podemos entrar miren cuánto mide este bloque miren cuánto mide este bloque mide alrededor de 1.8 pips si ahora ustedes pueden tomar eso sí pero pasa algo 1.8 pips para mi punto de vista es querer ser un poco exagerados miren cuánto mide hasta el máximo de acá 4.1 pips yo opté por irme por ese ese stop loss 4 punto pico pico pips si entonces qué pasa el precio viene se mete obviamente al bloque con imbalance esa era mientras acá acá y mi stop lo puse por acá que eran sólo cuatro pips es que eso es una temporalidad de un minuto sí y cuando se mete ahí el precio tocó una vez toca dos veces y cae listo este trade ya volviéndome a una hora este trade nos dio alrededor de un 130 a 2 a 2.4 pips el oficial a 4.3 pips nos dio un 117 si este trade si lo hubieran tomado por el stop loss inicial hubieran sido 1.8 pips de stop más el spread sí que normalmente es un pib pero si lo hubieran sido un poco más conservadores hasta la mecha 4.3 pips es más que suficiente también y este este precio cayó alrededor de cuánto fue que cayó esta vaina 1.16 más o menos alrededor de 71 pips si esto fue una venta pero estábamos conscientes de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que a usd estábamos en cuatro horas ante un nuevo impulso alcista si aquí tenemos una subestructura que viene haciendo máximos y mínimos cada vez más altos el precio rompe estructura aquí me deja equal highs retrocede aquí en h1 h4 tenemos una zona de importancia donde el precio podía venir llegar y darnos una confirmación al alza pregunta euro pregunten todo lo que quieran tranquilos para eso es esta mentoría por ejemplo usted ha ido una cobertura cierto sí correcto yo desde mi punto de vista yo podría salir de la venta o sea salir del todo pienso pues cuando me rompa acá cuando me rompa acá ese ese bajo más bajo no cuando me lo rompa aquí con ese momento aquí o sea con un club rompa con tanta fuerza exacto y yo he montado una compra desde acá correcto yo pienso que ese es el estilo de cada quien que pueda optar y si esos son preferencias y tú dices bueno uy profes que ya en una hora me rompió estructura yo no me voy a aguantar a que me saque yo me voy y más bien sigo con la compra si o no esta compra de acá es una compra especial esta compra se dio por lo siguiente fue una entrada también por confirmación vale que teníamos un bloque de cuatro horas teníamos en h1 un bloque que la verdad no había sido no no tenía imbalance por lo tanto como no tengo imbalances tanta certeza se me va convirtiendo este esta zona en una zona óptima para entrar sí pero en bajo confirmación porque no tengo imbalances como tal si en 15 minutos van a ver que yo no señale como tal una una zona claramente pude haber señalado que el bloque que fue envuelto después pero bueno ni este ni este fueron envueltos por la siguiente vela a bueno de pronto este sería nuestra zona extrema porque ese bloque fue envuelto si acá a lo marco tenemos la zona de h4 la zona h1 y aquí en esta zona marcó este bloque de 15 minutos porque cuando se formó el género momentum si ya fue mitigado pero al mismo tiempo fue un bloque que fue envuelto entonces si el precio va a volver a esa zona iba a ir definitivamente a limpiar esto y estos mínimos que en temporalidad menor y con los si en temporalidad más chiquita cuando el precio volviera allí fíjense que él viene y se mete en esa zona pero como era una zona que no tenía como tal imbalances y como es una zona donde puede haber reversión adivinen qué espera su mentor que el precio rompa estructura en 15 minutos y eso es algo de paciencia el precio rompe estructura en 15 noten esto si y después de que rompe estructura necesito entrar en un punto específico pero les pregunto aquí hay o no hay un bloque con imbalance hay o no hay un bloque con imbalances puede que rompen estructura en 15 esperamos el testeo hay o no hay un bloque con imbalances si lo hay hay este bloque con imbalances cierto sin embargo tenemos digamos que probabilidades de que nos saque hay hay una zona no tan extrema no esta zona tiene imbalances un bloque pero todavía digamos que yo me pongo a mirar lo siguiente de aquí acá todavía hay como unos 11 pips de diferencia y el precio puede llegar divinamente y meterme y sacarme entonces yo dije voy a optar por la confirmación porque pues a la final no son zonas tan limpias ahí correcto ahí hay un void también hay otra opción de entrada porque normalmente los voids se rellenan hasta el 50 por ciento los vacíos en mechas generalmente se rellenan hasta el 50 y cuando lo filtramos hay más bloques entonces ahí entramos al detalle de talle en letras mayúsculas vamos para cinco minutos para ver este trade en cinco minutos el precio obviamente se ve la ruptura obviamente un poco más clara precio rompe retrocede que tenemos al extremo tenemos el void no tenemos un bloque con imbalances en el extremo porque todo ha sido mitigado y seguimos teniendo esta zona que sí o filtrada cierto yo opto por la confirmación y en esa confirmación me voy por un minuto si ustedes pudieran pudieron haber tomado ese trade por riesgo quizás los hubiera de pronto sacado pero no importa si lo saca porque ustedes esperan que confirmación luego de sí o no entonces este trade fue un poco complejo este lo vamos a estudiar un poco más a fondo cuando empecemos a tener las sesiones de pronto uno a uno pero quiero explicarles el por qué ese trade básicamente lo tomamos por confirmación de que ya había roto estructura en 15 minutos 5 minutos aquí hizo un intento de ruptura acá no nos rompe por confirmación acá y nos decidimos ir por un riesgo si de tomar el trail lo más profundo posible en este ejemplo particular fue una confirmó una doble confirmación o triple confirmación por temporalidades donde aquí nos había roto estructura donde aquí intentó romper estructura pero hubo algo que me motivó a tomar ese trade más allá de la confirmación y el clímax era esto de acá esta liquidez perdón que reposaba acá listo yo simplemente quise hacer lo siguiente voy a esperar la confirmación de o a esperar tomar el trail lo más profundo posible pero ya habiéndolo filtrado en 15 minutos en 5 minutos que no tenía nadie en un minuto dentro de mi zona de 15 había solamente algo por ahí chiquitico que era este bloque citó filtrado si lo ven este bloque citó de acá esto es un trade complejo vale no todos son así pero había este bloque citó y dije me voy a ir con lo último que le queda el precio mitigar noten que no había nada más nada más por mitigar en el extremo sólo había esto había un bloque más arriba en 15 que fue el que señaló sebastián pero era una diferencia siempre 11 pips entonces que decidí hacer decidirme por una programada creía yo que esa confirmación la zona todo la estructura alcista en cuatro horas me decía arriesgar y entre ahí acá exactamente y el stop lo manejamos por acá abajo cuánto era ese stop ahí de acá acá 5.9 pips para alrededor de 6 pips lo que tomamos en ese trade de riesgo estuvo un poco tuvo un poco de drawdown pero este trade ha dado 67 pips si o sea un 111 con proyección a que a que siga subiendo si o no porque estamos a favor de la tendencia que es un trade complicadito pero más que todo por liquidez por los cambios que nos vino dando en temporalidad mayor etcétera se pueden asumir esos riesgos y lo más chévere de todo es que los pocos stops pues nos ayudan a que esos tres sean un poco más considerables no de este tipo de trades digamos que entraríamos en detalle más adelante quiero mostrarle otros ejemplos otros ejemplos de entrada por ejemplo acá en libra dólar esto fue una entrada por confirmación el contexto general de este trade era que el la la tendencia era alcista estábamos pro tendencia teníamos unas posibles zonas de reacción que era esta y era esta no tanto estas porque eran como pausas y aquí habían y con los entonces quisimos tomar como el extremo si mirando también hekin hache un poquito a ver si eso nos funcionaba noten que hekin hache y me da un poco más de claridad de la verdadera cobertura curvatura entonces aquí y acá estos esas velas bajistas no eran realmente retrocesos tan interesantes me respalde con hekin hache para este trade aquí están mis velas entonces teníamos esta zona cuando llegara a esa zona iba a esperar más bien una confirmación por el solo hecho de que tenía dos posibles zonas acá y acá si el precio me hubiera llegado hasta acá quizás me hubiera ido con una entrada de riesgo pero como me llegó a la primera zona esperé confirmación me voy para 15 minutos esta ya fue una entrada más por continuación no tanto fue de una zona para esperar reversión entonces de inmediato filtro mis zonas en 15 en 5 minutos pero me y noten que esta central la estamos haciendo en base a concepto de white cove solamente que es lo que les decía en white cove el express el spring y el rompimiento estructural eso es básicamente lo que estábamos esperando dentro de un horario específico que ahorita voy a hablar del horario rápidamente van a anotar lo siguiente el precio había hecho como dos confirmaciones una acá fuera de horario y otra acá dentro del horario entonces qué fue lo que sucedió acá el precio venía cayendo haciendo subestructuras tata 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 tomó y dejó bastante liquidez miren esos y colos el precio los limpia en wikos lo llamaríamos el spring luego viene la ruptura estructural sí y después de esa ruptura se viene el trade justo acá pero lo muestro exactamente fue aquí pero acá y aquí después de esta ruptura precio me hace un boss acá con mínimo porque es válido porque recuerden que ese es el primer mínimo los demás de acá son y con los pero son intentos de ruptura y aquí es donde realmente se rompe la estructura el detalle vuelve y juega mínimo a baba baba máximo de acá mínimo más bajo rompe la estructura ahí está cumpliendo el patrón y después de esa ruptura entramos donde en una zona mitigar que es este bloque que tiene imbalance en el retroceso pero pues obviamente si yo le entraba acá en la apertura era una zona que me cubría más o menos unos 6.7 pips dije me voy a ir más bien por el 50 por ciento de eso para reducirlo y entramos acá el stop loss fue un poquito más a la mecha noten que muchas veces el bloque original no tiene mecha y normalmente el precio no llega hasta allá hasta la mecha como tal pero a mí me gusta es incluirla sin si la vela anterior o la vela después tiene una mecha yo la incluyo porque estoy en un minuto a la final de acá acá desde donde fue la entrada que fue el 50 por ciento de ese bloque hasta el cierre fueron como 3.3 pips stop si está la verdad fue un trade limpio lo tocó miren que no me pasé a break even como tal aquí se tomó este primer recorrido fueron unos treinta y pico pips ayer daba suficiente para poder cubrir el stop loss que se estaba arriesgando lo tomamos ya teníamos pago eso por si no se acaba intentó sacarnos no lo hizo y ya viendo el desarrollo del trade y sobre todo si ustedes operan libradola yo les recomiendo no proteger tan rápido más bien páguense el stop porque el libradola tiende a darles una entrada luego volver con mechazo y ahí si tirar el precio donde tiene que ir este trade dio más o menos un 136 con sólo 3.9 pips de stop loss 142 pips a favor cuál era nuestro objetivo inicialmente iba hasta acá son a mitigar ahí se tomó una porción dejamos correr y a la final nos vino creando máximos iguales alguien quiere preguntar pagarse el stop es simplemente cuando el precio tenga un recorrido considerable ustedes pueden digamos si están arriesgando tres pips y esos tres pips equivalen a 10 dólares si el precio lleva un buen profit y pueden sacar extraer esos 10 dólares de la posición cierran un parcial que equivalga a los 10 dólares o lo que estén arriesgando lo anexan a la cuenta sin correr a break even y ya esperan a que el precio haga lo que tenga que hacer si se va para take profit fabuloso y si se les devuelve y les toca el stop pues ese stop es lo que ya tomaron como parcial entonces no están perdiendo nada se están pagando el stop es eso y eso eso fue entrada por confirmación en libradola por último quiero mostrarles a uno de mis bebés favoritos que es euro yen vamos sale solamente dos entradas y creo que ya el tiempo son las nueve en un segundo y quiero hablar de plan de trading antes de que carlos empiece a hablar de esto un segundo listo entonces euro yen si se dan cuenta es como el que más operó me gusta bastante este paro pero aquí hay dos entradas que ya hablé de confirmaciones ahora hablar de riesgo la entrada por riesgo por ejemplo en acá esta primera acá arriba sólo por 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 verlo así sin tener en detalle digamos las demás temporalidades quien me puede decir porque yo tomaría una entrada cada riesgo cuál es la intención de que el precio realmente yo tomé una venta si tengo un movimiento tan fuerte al alza por qué creen que tomaríamos o tomamos esta venta quien me puede decir exacto hay mucha ineficiencia alguien más quiere aportar algo tiene que mitigar correcto todo impulso requiere un retroceso entonces no era tan no era tan lógico que el precio simplemente llegar acá y ya se disparará cuando tiene toda esta ineficiencia por rellenar sí entonces cómo fue nuestra jugada en este trade exacto vacío de liquidez etcétera nuestra jugada era considerar una venta por lo menos hasta una zona mitigar sí cómo la tomamos por h1 la verdad no teníamos mucha estructura y si yo les pregunto en h1 donde es la ruptura si yo quiero tomar una venta donde la ruptura estructura en h1 muchos me van a decir no pues es como por acá abajo para que usted pueda considerar ventas tiene que esperar a que rompa ahí abajo yo no pero en mi caso yo digo bueno de acá hasta acá hay 236 pips para que me rompa la estructura y considerar ventas yo prefiero montarme hasta esos pips si es que llega hasta allá o quizás antes pero tomar beneficio de algo tan evidente que estaba mostrando seguro ya obviamente tenía que corregir este trade se hizo en base a 15 minutos nuevamente lo que les sigo explicando y diciendo para mí radica en que que tenemos que tomar en cuenta cuando 15 minutos nos esté mostrando que quiere romper estructura noten que en 15 minutos el precio había hecho esta ruptura máximo mínimo máximo más alto que rompe con cuerpo y de ahí espero el boss que lo tengo acá señalado lo generó bastante liquidez hasta que rompe y después de esa ruptura yo dije vamos a filtrar las zonas a ver qué tanto riesgo hay y pues nos vamos con ese este par como ya lo vengo siguiendo un buen tiempo este par si respeta mucho no es tanto de lanzar mechazos locos sino que respeta mucho la estructura y noten que a lo largo que les voy mostrando uno y otro para yo les voy diciendo este par es tal este para hacer tal cosa ya uno va conociendo sus pares uno no necesita tener mil pares para ser rentable necesita tener unos específicos y en base a esos pues irlos conociendo no aquí el precio nos hace una ruptura estructural en 15 minutos muy clara y sabíamos lo que tenía que pasar en una temporalidad macro dentro de esa zona vamos a filtrar un bloque que era el bloque de una hora y ahí estaba un bloque de h1 si este bloque grandulón dentro de ese bloque tenemos un bloque de 15 que es esta velita que es la que genera el verdadero que momentum y dentro de esa vela de 15 minutos voy por al de 5 5 minutos y en 5 minutos tenemos lo siguiente y toca ok en 5 minutos a la izquierda teníamos que dentro del bloque de una hora dentro del bloque h1 tenemos esto esto fue un trade demasiado fino aquí hay un bloque que genera que momentum si el de acá no genera momentum acá tampoco acá tampoco acá tampoco descartados entonces dijimos vamos a tomar el trade en base a respetar este solo este bloque de 5 porque él respeta mucho o por lo menos normalmente lo hace tienen que este trade solo considerando el bloque de 5 que eras 3.6 pib de riesgo miren la entrada fue al pip y esto también la compartimos en redes y el desarrollo de esta operativa fue una vez nos toca con mecha creo que éste no tuvo trauda aunque así porque fue muy ella como un pib creo ni un pib de dragón activado pam 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 un desarrollo lento de la operación si o no llegó inicialmente a este objetivo siempre este bloque donde generamos imbalances ahí fueron más o menos 41 142 bueno 149 pips luego tomamos otra entrada por riesgo que fue simplemente programación en este caso esta entrada si fue más por continuación no íbamos a esperar que volviera a romper estructura en 15 porque que ya venimos en pro de llegar a nuestra zona no en este caso decidimos tomar otra entrada de riesgo está la compartida mis alumnos la semana pasada se compartió hasta el punto de entrada específico precio toca miren tenemos un bloque h1 cuál es nuestro fractal ahora nuestro fractal en este ejemplo antes de que llegara el precio allá porque yo decidí tomar esa zona o esa entrada cuál creen ustedes que era mi fractal vigente en h1 ojo todo eso se está se toma en cuenta después de un análisis desde macro para abajo lo le estoy mostrando las entradas para que nos rinda sí ok ese es el fractal vigente de h1 cierto porque el precio viene haciendo esto si o no ahora aquí está un poquito enredado yo decidí utilizar en este ejemplo yo sé gráfico de líneas y yo noté que como que acá si teníamos un impulso algo como loco entonces dice va a marcar lo de acá acá y aunque sé que marcó sedación estuvo bien también sí pero quise marcar lo de acá arriba acá abajo para perdón de acá acá porque aquí era máximo mínimo nos rompe si o no y ya después de que tenía mi rango por continuación dije bueno cuál es el único bloque que realmente generó un momento era este aquí no había momento esta vela grande obviamente no tenía nada entonces me fui con este y luego de eso lo filtramos 15 minutos en 15 minutos se veía muy bonito la tomamos con riesgo con certeza porque cablos que nos genera momento teníamos el de 15 que es esta vela verde que generó momento pregunte cuando este momento la verdad no importa si la verdad sea verde o no importa solo que genere fuerza velocidad ya por ejemplo aquí en esta parte exacto esa verde generó toda esa fuerza bajista sí ok porque fue la vela que luego de que se formó se aceleró el precio sí entonces eso nos da a entender que inyectaron dinero ahí mitigaron ahí bueno ahí lanzaron liquidez vale y luego de ese bloque de 15 a ver que no me habla exacto también hay un imbalance creo que muy notable en cinco minutos decidimos filtrarlo un poquito más y aquí en cinco minutos el bloque como tal era como estado allí de acá y teníamos una mecha por acá o sea no supe exactamente esa era la entrada fija pero el stop dije vamos a ver cuánto nos da esto y era más o menos de acá acá como 1.8 pips entonces dije no vamos a usar algo algo considerable porque pues hay que ser finos sí pero tampoco seamos tan tan avarientos el hecho fue de que yo les marqué algo aquí viene otra cosa que quiero puntualizar rápido y es refinamiento de bloques normalmente cuando estamos viendo bloques digamos de 15 minutos de temporalidad mayor dentro de esos bloques siempre hay buena acción del precio en un minuto cierto entonces en esos bloques como tal a veces hay imbalances si la idea la intención ideal o la idea general de que el precio vuelva a una zona a mitigar créanme que es para poder cerrar cualquier imbalance que tengan porque ahí es donde reposa liquidez aquí eso quedará en la grabación pero para que sepan yo tenía mi bloque de una hora tenía mi bloque de 15 y tenía mi bloque de 5 minutos y dentro de cinco minutos teníamos que este otro bloque de un minuto dígame todas esas confluencias si no tienen sentido ahora el precio podía haber llegado acá más arriba cierto y podía simplemente seguir derecho mitigar porque aquí habían como máximos iguales sí o no entonces yo dije vamos a programar nuestra entrada acá pero nuestro stop vamos a ponerlo por encima y está por lo menos acá 3.5 pips no le pidan más a la vida pueden utilizar menos sí pero no sabemos si el precio quiera limpiar máximos si nuestra entrada se posicionó ahí en un minuto en los cinco minutos un minuto nuestro stop y miren la y 3.3 pips de stop el precio viene nos activa la posición me perdonarán el drawdown de cuánto drawdown fue ahí a ver y acá acá 0.2 pipetes o sea como el 20% de un pip y esto cayó lo que faltaba fueron como un 122 me encanta porque este par da buenos ratos riesgos beneficios 74 pips a ver quién me escribe ahí mucho 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 drawdown listo entonces estos son ejemplos de entradas de riesgos como estos hay muchísimas ustedes van a poderlas empezar a practicar a ver analizar hay muchos ejemplos el tiempo se nos está acabando yo sé que ya llevamos varias horas acá conectados y quiero todavía concluir unos temas antes de pasárselo a carlos está que ya conectado carlos bienvenido carlos es de los alumnos más antiguos que yo tengo está más especializado en futuros ahorita que en forex operan mucho mucho más futuros que yo y pues quise que estuviera para que explicara un poco la plataforma de futuros un poco más sobre el mercado como tal y ya con eso concluir concluimos listo muchachos hasta el momento no sé si he sido lo suficientemente claro quiero que me pregunten en el chat o en voz si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento si tiene sentido lo que les estoy enseñando o que los escucho los quiero leer no quiero avanzar sin no quiero avanzar con dudas de pronto que tengan por ahí algunas preguntas nadie todo claro si ahorita se viene bastante práctica bastante acompañamiento siempre reitero eso sea toda esta mentoría la hicimos con la finalidad de lanzarle la información intensiva así que es harto pero nos ayuda a cortar el tiempo sí porque normalmente yo me tomo como un mes en explicarles todo esto pero a veces es mejor intensivo y ya en la práctica es donde refinamos pero creo que por el momento ha sido lo más claro posible